El Consorcio Prosperar efectuó la primera jornada del año en materia de información y de afiliación a pensiones al Seguro Social. Las delegadas de la entidad explicaron sobre los beneficios que trae los subsidios de aportes a pensiones. Este programa que está dirigido a todos aquellos independientes que quieran seguir haciendo sus aportes en pensión al Seguro Social, un programa del Ministerio de Trabajo que el Consorcio Prosperar administra hace 15 años. A los asistentes a las afiliaciones se les brinda una amplia información sobre lo que significa el acceder al subsidio otorgado por el Estado para continuar con los aportes a pensiones en el Seguro Social. Es una ayuda que les brinda el Estado para aquella persona que no tiene los recursos suficientes para ser cotizante independiente al Seguro Social, para tal vez pagar el aporte directo y sin ningún tipo de ayuda. Entre los requisitos exigidos figura tener la edad de 35 a 54 años de edad, haber pagado 5 años en pensiones o unas 250 semanas cotizadas. A los mayores de 55 a 64 años se les exige haber tenido 10 años de pago de pensiones al Seguro. La funcionaria hace claridad sobre puntos básicos. Es importante que el último fondo del que venga la persona que se afilia sea el Seguro Social. Quien venga de un fondo privado tiene que hacer primero traslado de fondo, es decir, volver al Seguro Social para poder empezar a recibir el subsidio. Los aspirantes a ser afiliados presentaron reporte de semanas cotizadas, fotocopia de cédula, carnet de salud como cotizante o beneficiarios. En San Gil hay más de 900 beneficiarios de Prosperar.